¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Os habéis equivocado con este forajido! ¡Espero que tengáis un plan B! ¡Vámonos! ¡Tenéis las botas, banda! ¡Tenéis si va en camino! ¡Tenéis si, por aquí! ¡Otra vez! No creo que el clan me muriese en esto. Espero que Bentley y Murray estén bien. ¡Sígueme, Tennessee! Tennessee, se están acercando más guardias. Sigue, me quedaré aquí para cubrirte. ¡Vale! ¡¿Quién quiere comer, Globo?! ¡Bien, dale su caña! ¡Perfecto! ¡Dobla! ¡Sí! ¡Solo te queda la mitad! ¡Solo una más, Tennessee! ¡No quieres quedarte ahorita! ¡Carmelita! ¿Estás bien? Sí, y no gracias a ti. Debería haberte dejado en esa jaula, Sly Cooper. Lo sé. Oye, puedo explicarlo todo. De no haber sido por este guapo y encantador caballero, ni siquiera estaría aquí. ¡Oh, caray! ¿Guapo y encantador? ¿En serio? Mira, Carmelita hace... ¡Ahórratelo! Ahora solo quiero saber cómo puedo volver a París. La verdad, Carmelita, es que tenía curiosidad por saber cómo llegaste aquí. ¡Pero chicos! ¿Dónde está la furgoneta? Tendremos que buscarla luego, Murray. ¿Qué estabas contando, Carmelita? Es una larga historia, Bentley. Vayámonos ya y te la contaré. Cuando vi a ese arrogante des... ¡Ese mentiroso inútil! Debería haberlo ahorcado con su propia cola. Debería haberle borrado esa sonrisa de la cara. Debería, debería, debería acabar de contar mi historia. Cuando la banda de Cooper escapó del museo, decidí seguir mi olfato y echar un vistazo. Había investigado el contrabando de antigüedades robadas en el mercado negro. Pero nunca supuse que ese hipócrita de cola anillada estaba en el ajo. Entonces, al doblar una esquina, me quedé patidifusa al ver un gran alijo de tesoro allí mismo, en el museo. Y aún más increíble, el mismísimo Cyril Le Paradox los estaba descargando. ¡Era impensable! ¿El coleccionista de arte billonario y mecenas del museo estaba detrás de aquello? Me quedé tan sorprendida que cuando reaccioné sus matones ya me habían atrapado. Entonces esa sabandija me metió en una máquina del tiempo y de pronto estaba jugando a los vaqueros. ¿El oeste? ¿Viejar en el tiempo? ¡Menuda locura! Claro, Le Paradox había estado en la cárcel cuando era joven. Pero desde entonces estaba limpio y la Interpol nunca lo consideró sospechoso. Corrían rumores acerca de la fuente de su fortuna. Pero nunca se había demostrado nada. Entonces supe que había resuelto el misterio. Y como no oscuro, mis amiguitos tenían algo que ver. ¿Sorprendente? Ese saco de pulgas trató de contarme un cuento acerca de tener que robar un museo para salvar el futuro. Y estaba harta de escuchar mentiras. Debía volver a París, pero ese rastrero de Toothpick había robado la furgoneta de Murray con la máquina del tiempo de Bentley. ¡Ay, caramba! ¡Había resuelto el caso! Pero estaba atrapada en este montón de polvo con la banda de Cooper. No sabía si me enfadaba más no poder acabar con esa mofeta asquerosa o estar atrapada con aquel mapache mentiroso. Lo único que hacía la situación más llevadera era que el antepasado de Cooper era un caballero. ¡Es peroهzlich! Tenemos que aprovechar que el antepasado��...